Tonto Malembe Tonto Malembe Tonto Malembe Tonto Malembe La certija que me diste Tonto Malembe La mañana del señor Tonto Malembe Me queda floja en el dedo Tonto Malembe Y apretado en el amor Tonto Malembe Me queda floja en el dedo Tonto Malembe Y apretado en el amor Tonto Malembe Tonto Malembe Tonto Malembe Tonto Malembe Tonto Malembe Gracias por ver el video